Buenas tardes y bienvenidos a este cuarto webinar del ciclo educoformativo sobre prevención de conductas adictivas promovido desde la Diputación de Alicante, en el que hoy se abordarán las conductas adictivas en el medio escolar. Para ello contamos como ponente con Jesús Morente, el desenfermero especialista en educación para la salud, y también desde la Diputación contamos con Mari Carmen Jover Pérez, diputada del Servicio Sociales e Igualdad de la Diputación Provincial de Alicante. Buenas tardes Mari Carmen, te accedo a la palabra. Buenas tardes. Bueno pues, la salud pública tiene una orientación siempre comunitaria, con acciones dirigidas hacia las personas, especialmente hacia los más jóvenes. La prevención sigue siendo algo prioritario. Debemos seguir incidiendo en conocer qué tipo de consumos, qué sustancias se utilizan, cuáles son sus riesgos y consecuencias ante ellos. Tenemos un gran desafío con nuestros adolescentes y los jóvenes escolares tienen que seguir siendo una de nuestras principales ocupaciones. La prevención en el medio escolar, sea universal, selectiva o indicada, siempre que tenga contrastada evidencia científica, debemos apoyarla y fomentarla. Para hoy, en este cuarto webinar del ciclo organizado por la Diputación Provincial, contamos con un profesional de la promoción de la salud, experto en enfermería escolar, Jesús Morente, con mucho reconocimiento y experiencia en la prevención de la enfermedad y sobre la salud educativa. Sin duda, nos podrá dar a conocer claves de cómo abordar en la comunidad escolar la intervención con pequeñas acciones cotidianas para la mejora del bienestar en las aulas. Espero y deseo sea un nuevo encuentro muy productivo para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Mari Carmen. Muchas gracias a la Diputación de Alicante por esta iniciativa. Como ha comentado, tenemos a Jesús Morente, que enseguida se va a presentar y os muestra su experiencia en este ámbito. Simplemente recordaros que a través de la sección de preguntas y respuestas o bien vía chat, podéis hacer las preguntas a Jesús y, bueno, al finalizar la ponencia, se las lanzaremos para resolver todas las dudas. Jesús, buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros. Y nada, te cedemos a la palabra. Buenas tardes. Pues nada, antes de nada, agradecer a la Diputación de Alicante, a Mari Carmen Jover, a la Diputada de Servicios Sociales e Igualdad y a Elvira Tarruel, directora de la área de Acción y Promoción Social de la Diputación, el haber organizado este foro y el haberme, bueno, tenido en cuenta. Agradecer también a Pepa, facilitarme todo el poder estar aquí y también quería agradecerle a Andrés Iborra el haber actuado de contacto, ¿no? Al fin y al cabo yo creo que es con el que me conozco en persona. Bueno, me han pedido que dedicáramos este rato, aproximadamente 45 minutos, ¿no? A poder hablar sobre el ámbito, la prevención de conductas adictivas en el ámbito escolar. Me consta que la Diputación está trabajando en este ámbito, como en muchos otros. Ya he podido ver ponencias, presentaciones previas, ya parece ser que se ha abordado también el ámbito familiar, lo cual yo creo que me facilita bastante la tarea porque son, bueno, ámbitos comunes, ¿no? Ámbitos que comparten. Al fin y al cabo parte de la comunidad educativa es el ámbito familiar, ¿no? Una parte importante. Pero, bueno, hoy tocaba abordar esto, ¿no? Y, bueno, algunos estarán planteando, ¿y qué hace un enfermero hablando de esto, no? Quizás es un ámbito o quizás es una profesión que se nos afinca más en el ámbito hospitalario o en los centros sanitarios. Pero, bueno, pues ya sea por mi trayectoria vital, ya sea porque la enfermería trabaja con la población desde que nace hasta que se muere, pues también podemos encontrar enfermeras y enfermeros dedicados al ámbito escolar o al ámbito puro de la prevención, ¿no? De la prevención en general y de la prevención escolar en particular. De esta perspectiva, bueno, pues además de enfermero, trabajo, colaboro con la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción desde hace bastantes años. He trabajado con muy diversos colectivos en el ámbito escolar. Estuve mucho tiempo, tanto con chavales como con familias, en intervención familiar. También he estado en el ámbito de los mediadores sociales, pues trabajando con psicólogos, con educadores, con farmacéuticos, con militares, ¿no? Diversos ámbitos. Y, bueno, ahora digamos que la FAD me ha puesto, o me ha puesto a trabajar en el ámbito de la formación de formadores, ¿no? Pues un poco lo que estábamos aquí. Cuando yo hablaba con Pepa sobre quiénes estáis ahí detrás, después, pues a ver si podemos charlar un poco, ¿no? Podéis hacer las preguntas también en alto después, ¿no? Me decía, pues que había, que se preveía que para este ámbito, pues iba a haber mucho profesional de la educación, ¿no? Y yo creo que, pues bueno, me he puesto a trabajar, o vamos a intentar trabajar ciertas pinceladas, sobre todo para profesionales de la educación, ¿no? No quiero decir con esto que, pues que si sois padres o de otros ámbitos, pues nos vaya a servir, ¿no? Yo creo que nos puede servir para, nos puede servir a todos, ¿no? Al fin y al cabo, todos tenemos competencias o responsabilidades en la prevención en el ámbito escolar. Y, bueno, pues vamos con ello, ¿no? Voy a compartir pantalla para apoyarme en una pequeña presentación, ¿no? Que he realizado. Y vamos con ello, ¿no? Cuando nos acercamos al fenómeno del consumo de drogas, al fenómeno de las conductas adictivas a sustancias de abuso, creo que el primer acercamiento que tiene la población, la población escolar también, ¿no? La comunidad escolar también, es por medio de la prensa, ¿no? Y, claro, la prensa muchas veces no es el mejor sitio para fundamentar las posibles evaluaciones o intervenciones que queramos hacer en el medio escolar. ¿Por qué no es el mejor sitio, no? Pues yo quería poneros aquí una serie de recortes de prensa que he recopilado y ninguno tiene más de un año. Es decir, todos son del año 2022, ¿no? Yo creo que el ámbito de las drogodependencias es un ámbito que atrae, que vende a nivel mediático y eso yo creo que actúa muchas veces en nuestra contra, en la contra de los propios profesionales, ¿no? Porque genera una alarma social que quizás no esté del todo justificada. Y, claro, nos encontramos con artículos, con recortes de prensa de este tipo, ¿no? El español, dice España, el tercer país más porreta de Europa. Todo psiquiatra ha visto brotes psicóticos por cannabis, ¿no? O sea, que, claro, el país más porreta de Europa. O sea, según vayamos avanzando en las noticias, yo no digo que esto sea mentira, ¿no? No digo que esto sea mentira. Habrá que ver en qué se ha fundamentado este periodista para decir esto. Pero muchas veces este tipo de titulares, ¿no? Lo que busca es la repercusión mediática, va generando un discurso social que, desde luego, no nos ayuda. No nos ayuda ni como profesionales ni a la comunidad educativa a tener una visión objetiva de la realidad, ¿no? Otro tipo de titulares que existen, ¿no? Dice España se posiciona a la cabeza del consumo de cocaína en Europa. Toma ya, ¿no? Por fin ganamos en algo, ¿no? Aparte de ser unas figuras a nivel europeo en el fútbol, ¿no? Que nos encanta. Aparte de eso, resulta que somos campeones en coca, en consumo de cocaína. Y encima somos el tercer país más porreta de Europa. Fenomenal, ¿no? Esto ya es fantástico. Todas estas noticias tan impactantes van generando esa percepción social, ¿no? Más noticias que nos podemos ir encontrando. Dice, la ciudad que más cannabis consume de Europa está en España. Fenomenal. Madre mía, ¿no? La ciudad más porreta de Europa. Esto es curioso porque el estudio solo está hecho en 75 localidades europeas, ¿no? Entonces, dices, Europa es bastante grande. De ese, que a lo mejor el estudio debía ser de otra forma, ¿no? No sé, o el resultado de esa imagen, ¿no? Que nos transmite el periodista debía formularse de otra forma, ¿no? Más noticias que he ido encontrando. Dice, el número de consumidores de drogas creció un 26% en la última década según la ONU. Dice, el cannabis siguió siendo el estupefaciente más consumido. Con 209 millones de usuarios, un 23% más que en 2010, ¿no? Mira, este titular de Radio Televisión Española dice, aporta, bueno, aporta porcentajes. Por lo menos dice las referencias de dónde vienen las noticias. Si tuviéramos que elegir, si íramos a elegir a la población, cualquiera de los cuatro titulares que vemos hasta ahora, este lo elegiría en el último. Porque lo curioso es que no nos gustan, ¿no? A nivel de población no nos gustan las estadísticas. Preferimos los titulares impactantes respecto a temas de consumo. Bueno, o más noticias de este último año, ¿no? Dice, los jóvenes valencianos, y encima he encontrado una noticia de Valencia, ¿no? Valencia, Alicante, ¿no? Los jóvenes valencianos son los que antes empiezan a consumir alcohol en toda España. Dice, el Proyecto Hombre y Alcohólicos Anónimos alertan de que está normalizado el uso del alcohol y sobre todo drogas. Y se ha perdido parte del trabajo de concienciación que se hizo hace unos años. Y aquí pasa una cosa curiosa, ¿no? Que es, por ejemplo, que empieza este uso incorrecto del lenguaje, ¿no? Que también cala en la población juvenil, ¿no? Fijaros que es un titular en el que están, bueno, dos entidades de peso, ¿no? Proyecto Hombre y Alcohólicos Anónimos. Pero se utiliza en el mismo titular el concepto de consumo de alcohol y sobre todo de drogas. Yo, mira que he trabajado, llevo trabajando 17 años en este tema, ¿no? Y mira que he incidido en no hacer esa disociación. Son sustancias adictivas, ¿no? El mero hecho de trabajar en un titular y separar alcohol y sobre todo drogas, ya estamos diciendo en el propio titular que el alcohol no es una sustancia de abuso, ¿no? Y esto ya está generando otra vez este inadecuado discurso social, ¿no? Ya digo que la gran mayoría de la población y de la población escolar también, el consumo que hace de información respecto a sustancias de abuso es por medio de los medios de publicidad o de las noticias, ¿no? Aunque no sean diarios impresos que ya nadie lee, sino por medio de las redes sociales que es casi que peor, ¿no? Más noticias que pueden aparecer, ¿no? Que me he encontrado en este último año y que, bueno, ahora os contaré un poco, ¿no? Todo el tema de los vapers, ¿no? Dice colores y sabores a chuches, dice los vapeadores de usar y tirar que enganchan a los adolescentes, una infimilidad de modelos que camufla sustancias tóxicas y cancerígenas, ¿no? ¿Por qué he puesto esto? Bueno, porque sí que es verdad que hay determinadas sustancias emergentes, ¿no? O formas de consumo más que sustancias, porque aquí estaríamos hablando de derivados nicotínicos y otras cosas, ¿no? Dentro de los vapers que inquietan a la comunidad educativa. Yo la última, también doy una asignatura en el grado de enfermería en la Universidad Punta de Ciudad de Comillas, que es, bueno, es una asignatura de drogodependencias. Y bueno, de vez en cuando me escriben alumnas ya enfermeras, ¿no? Ya egresadas y últimamente muchas alumnas que son enfermeras escolares, ¿no? Trabajando en colegios, ¿no? Pues preocupadas por el tema de los vapers. Y la última consulta que he tenido hace relativamente poco es justo sobre este tema. Jesús, ¿qué hago? ¿Cómo abordo el tema del consumo por medio de vapers en la población juvenil y adolescente, no? Pues fíjate, esto ya no estaríamos hablando de una sustancia emergente, sino de una forma de consumo emergente. Pero, desde luego, que se parece, se parece, es similar, es un mecanismo que ha utilizado determinadas empresas, ¿no? ¿Para qué? Pues para introducir a la población adolescente el consumo de nicotina, ¿no? Al fin y al cabo es lo que se hacía en antaño, cogiendo los antiguos cigarrillos y metiéndoles mentol para tolerarlo mejor y que tuviera un sabor mentolado, ¿no? Y de ahí tú consumías eso y seguías ya con la conducta adictiva instaurada, ¿no? Entonces, bueno, pues el tema de los vapers, pues ahí está, ¿no? Es algo que inquieta a la comunidad educativa. O, oye, o más, más, ¿no? Aquí saltaríamos a lo que serían las adicciones conductuales, ¿no? Que también cada vez genera más intranquilidad en el ámbito educativo, en el ámbito de los padres, en el ámbito de la educación, ¿no? Dice, los niños y las niñas con adicción a las TIC son cada vez más jóvenes, ¿no? Aquí hay una iniciativa del Ayuntamiento de Elche y una unidad de prevención comunitaria de conductas adictivas, ¿no? Y una implementación de un programa, ¿no? Bueno, pues esto todavía cada vez está más en la palestra, ¿no? Cada vez está más en los medios, ¿no? Bueno, claro, si cogemos todo esto, si cogemos todas estas noticias, al final, sinceramente, ya digo yo que me dedico a esto a base de ver noticias y noticias así, quieras que no, aunque quieras tener una visión más objetiva y más crítica, se te va generando esa percepción de, oh, Dios mío, estamos encaminados al suicidio colectivo, al hecatombe, ¿no? Esto no va nada bien, ¿no? Claro, a esto tenemos que sumarle otra cosa, ¿no? Ya no es solo lo que nos transmita la publicidad, las redes sociales, la opinión pública respecto a los consumos de sustancias adictivas o a las adicciones conductuales. Ya no es solo eso, sino que para colmo, ¿no? Los profesionales, los que nos dedicamos a estos ámbitos de la prevención, tenemos ciertos sesgos. ¿Qué quiero decir con esto? Pues, por ejemplo, este, ¿no? Tenemos, creo, después si hay profesionales de ámbito de la prevención, pues me diréis, ¿no? Si creéis que tengo razón o no, creo que tenemos un importante sesgo de inmersión. ¿Esto qué significa? Lo vais a entender fácil, ¿no? Yo soy enfermero, trabajé bastantes años en cuidados intensivos, ¿no? En cuidados intensivos son una UCI, ¿no? Sinceramente, o tenías la cabeza muy fría o no salías a la calle. ¿Por qué? Pues porque todo era, la UCI en la que estaba yo era todo era encientes de tráfico, ¿no? Todo, todo, era tremendo, encientes cerevasculares, encientes de tráfico politraumatizados, ¿no? Estás tan inmerso en esa realidad que al final interpretas la verdadera realidad de esa perspectiva y vives con miedo. Entonces, cuando los profesionales a los que nos dedicamos al ámbito de la prevención de drogodependencias estamos todo el rato viendo en la publicidad, en la prensa, todo este tipo de noticias y además estamos inmersos en una realidad que nos hace que nos relacionemos más con chavales o con personas, ¿no? De diferentes edades que tienen conductas adictivas instauradas o casi instauradas. Lo que terminamos teniendo, desde mi punto de vista, es un sesgo de inmersión. Tendemos a interpretar la realidad, seguramente, más agresiva o más lesiva, o más totalitaria de lo que en realidad es, por el mero hecho de estar inmersos en esa realidad, ¿no? A mí esto ya me ha pasado como enfermero asistencial y también me ha pasado como agente de prevención en el medio escolar, en el medio familiar, etcétera, ¿no? Ves tantas realidades tan lesivas que al final te piensas que todo es así, ¿no? Y después hay otro sesgo, ¿no? Yo, bueno, se podría llamar un sesgo de contraste, ¿no? Tendemos, según nos dedicamos años y años a esta realidad, tendemos a interpretarla desde los polos o desde los extremos, ¿no? Digamos que si trabajas con colectivos especialmente vulnerables, con colectivos de especial riesgo social, con colectivos de especial consumo, ¿sí? Con colectivos con especial daño, al final, ¿qué es lo que pasa? Que solo ves negativos, positivos, solo ves extremos. Y tú estás trabajando con un extremo. Tiendes a pensar que la sociedad se divide en los peores casos, los casos más complicados y los que no tienen ningún riesgo, ¿sí? Tiendes a polarizar esta realidad. Cuando lo que nos dice la realidad, lo que nos dicen las estadísticas es que hay un gran volumen, ¿sí?, de población viviendo en los grises, ¿no? Entonces deberíamos respirar para un momento, no respira. ¿Por qué? No, no podemos polarizarnos de esta forma, ¿no? Claro, ya digo, ante este follón, ¿no? Ante este follón de datos, de realidad lesiva, de realidad riesgosa, y encima con estos sesgos que están dentro de nosotros, ya no es la realidad, sino cómo le interpretamos, ¿no? Ya es que nos queda, ¿no? Y entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? Y yo, pues aquí, sinceramente, con esta crisis personal, ¿no? Solo quedan dos cosas. Una es esta película de Manolo Caro, ¿no? Que si tú te vas a decir, no sé si cortarme las venas o dejármelas largas, pues mira, así es mejor, me corto las venas, ¿no? O me las dejo largas, pero si poco hay que hacer, ¿no? Esto me desborda, ¿no? O, oye, cogemos, nos vamos a una perspectiva más clásica, nos compramos un grito de Munch, lo colgamos ahí en el despacho, ¿no? Y nos ponemos a gritar con él cada dos por tres, ¿no? A ver si soluciona algo. Que los ébitos nunca han solucionado nada, pero a lo mejor hay que hacer algo así, ¿no? Bueno, por Dios, no. Tranquilidad, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Qué hacemos? Bueno, yo creo que todos hemos experimentado estas situaciones, ¿no? Y antes o después hay que sentarse, parar y respirar, ¿no? Y respirar, y a mí un dicho que me gusta, ¿no? Que tengo ahí colgado, ¿no? Que de vez en cuando lo miro, ¿no? Que es este gran mensaje de la realidad británica a sus súbditos durante la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Estaban siendo bombardeados continuamente por los nazis, ¿no? Dice, keep calm, ¿no? Mantén la calma and carry on, ¿no? Solo nos queda mantener la calma, respirar un momento y tirar para adelante, ¿no? Yo creo que de los que llevamos trabajando en el ámbito de la prevención ya años, hemos llegado a un momento zen, no de despreocupación, ¿no? Pero sí de respirar hondo y seguir adelante. Es cuestión, esto es una carrera de fondo, ¿no? Quizá no tanto de solucionar grandes macro problemas puntuales, sino una carrera de fondo. De esa perspectiva, ¿no? A mí, personalmente, ya voy a dar un truquito, no una solución, un truquito. Que es que yo, sinceramente, para calmarme, para respirar hondo y para contextualizar, quizá parezca un poco aburrido, pero yo necesito basarme en la estadística. Necesito basarme en la pura realidad. Pero no en la realidad que me aporta la prensa, ¿no? Desde este punto, pues supongo que, si sois profesionales dedicados a este ámbito, si sois profesionales dedicados al ámbito de la educación pura, pues a lo mejor no lo conocíais, este tipo de estudios. Pero el Plan Nacional sobre Drogas trabaja en dos estudios básicos a nivel nacional, ¿no? Uno es LEDADES, que es una encuesta Población Adulta Telefónica, y otra es ESTUDES, ¿no? Que es esta, la encuesta sobre uso de drogas en enseñanzas secundarias en España. Esta es una encuesta que se hace, se publica cada dos años, la última salió con datos de 2020-21, se publicó en noviembre del año pasado. Es una encuesta hecha, creo que la cumplimentaron como 22.000, 23.000 estudiantes a nivel nacional, de 500 y pico centros, de casi 1.300 y pico aulas. Es decir, estamos hablando de un estudio que nos da un buen marco, nos da un buen análisis a nivel nacional de lo que ocurre en temas de consumo. Me gusta mirar la presentación, o me gusta mirar, esto es un tocho, ¿no? O sea, esto es un informe verdaderamente burro. A mí me gusta mirar el informe, ¿por qué? Porque si coges y miras solo lo que es el pliego de prensa que organiza el Plan Nacional sobre Drogas, desde mi punto de vista también, el pliego de prensa del Plan Nacional sobre Drogas, con los resultados de este estudio, es sensacionalista, ¿no? O sea, el dossier de prensa que le dan a los periodistas, ya en sí mismo yo lo interpreto como sensacionalista. Entonces, a mí me gusta, bueno, sentarme, respirar hondo y analizar estadísticas, ¿no? Hay quien se relaja de otra forma, yo en este ámbito me relajo analizando estadísticas, ¿no? Este gran estudio, que se hace cada dos años, ya digo, nos da la idea de lo que piensan y viven, ¿no? Chavales de 14 a 18 años, ¿vale? Entonces, nos da una, yo creo que es una buena idea, ¿no? Teniendo en cuenta que las edades medias de inicio de consumo en función de qué sustancia estarían en los once y pico doce años, ¿no? La primera vez que consumiste. Esta sería la pregunta. Entonces, nos da una buena idea, ¿no? Vamos a repasar, me interesaría, me he saltado una, efectivamente. Vamos a repasar, o me interesa repasar para contextualizar lo que viene después, ¿no? Un poco, pues esto, qué se consume y cómo se consume. Qué consumen nuestros sabores de 14 y 18 y cómo se consume. Y desde esa perspectiva, bueno, aquí ya, pues tenéis lo que parece, ¿no? La prevalencia de consumo de las diferentes sustancias de abuso, ¿no? Y esto, sinceramente, no descubre nada nuevo. Pero, sin descubrir nada nuevo, parece que al final todavía no nos lo creemos, ¿no? Es decir, la principal sustancia de consumo de abuso es el alcohol y la que le sigue es el tabaco. Y aquí tendríamos una triada, que es el alcohol, tabaco y cannabis. No estoy descubriendo nada nuevo, que son las principales sustancias de abuso. Ojo, porque aquí he visto dos series de prensa o noticias en las que hablan que hay un 70% de chavales que consumen alcohol. Bien, la frase está bien hecha, pero no refleja la pregunta que se le hizo al chaval, ¿no? Es decir, lo que dice esto es que el 70% de los chavales, entre 14 y 18, les preguntaron, ¿has consumido alcohol alguna vez en los últimos 12 meses? Todo el que puso sí no quiere decir que el consuma a diario ni que se ponga, que se coja una borracha todo el fin de semana, no, no. O sea, todo el que puso sí, ahí están todos los que consumen en forma abusiva y también el que lo probó solo una vez en este último año. Entonces, bien, tenemos un 70% de chavales que lo ha probado. Habrá que ver de 70% quién está haciendo un verdadero consumo abusivo o quién ha hecho solo un consumo experimental y no ha vuelto a consumir en los últimos 11 meses. Entonces, ojo, hay que contextualizar los titulares, ¿no? para poder respirar y vivir tranquilamente con salud, ¿no? Otra de las cosas a remarcar de esta estadística, por dios, es que normalmente el consumo de alcohol y de tabaco no vende, no vende, no vende a nivel de publicidad, marketing o noticias. Y entonces, no se le da la importancia que tiene. La gran mayoría de chavales si ha probado algo ha sido alcohol y lo siguiente que ha probado es el tabaco. Pero no nos interesa a nivel nacional poner el foco en esas dos sustancias. De tal forma que a mí me llegan peticiones de ayuda o desarrollo de programas centrado específicamente en el consumo de cannabis, en el abuso de éxtasis, tal. Mira, de verdad es, va a ser eficiente, va a ser efectivo trabajar esas sustancias. Cuando las consume un porcentaje la prevalencia es muy baja. Entonces, bueno, tenemos que dar una vuelta a esto. Por cierto, otra cosa que aquí se ve es que ha bajado un poquito, ¿sí? De 2021 a 2019. A mí me gusta, sinceramente, yo sé que soy muy positivo, ¿sí? Me gusta lanzar mensajes esperanzadores, ¿sí? Si es verdad que no vamos a solucionar las cosas en dos años, pero oye, que las tendencias van un poco a la baja, pues a lo mejor sí, Quizá el año que viene me lleve una decepción, ¿no? Más cosas. Desde esa perspectiva, conviene analizar los tipos de consumo, ¿no? que hacen nuestros chavales que van desde el no consumo, el consumo experimental, el esporádico, el consumo habitual y el consumo abusivo, ¿no? O el consumo compulsivo, ¿vale? Si analizamos aquí, hacemos una columna con el alcohol, veremos que el 25% de los chavales, ya digo, soy muy positivo y me suelo fijar primero en lo positivo, el 25% de los chavales de 14 a 18 nunca ha probado el alcohol. Es decir, que uno de cada cuatro de los chavales en un aula nunca lo ha probado. Bueno, pues mira, ¿podría ser un dato mejor? Pues podía serlo. Bueno, uno de cada cuatro no consume y nunca ha consumido, ¿vale? ¿Quién desarrolla un consumo experimental? El consumo experimental sería el lo he probado y no lo he vuelto a probar. O sea, es una experiencia, un probarlo, ¿vale? Les preguntan, ¿lo has probado en alguna ocasión? Un 74% lo ha probado alguna vez en la vida. ¿Por qué esto no casa? Dices, pero si sumo todos los porcentajes no casan, porque el que ha hecho un consumo esporádico en los últimos 12 meses, ese 70%, también va a responder positivamente al consumo experimental. Cuando le pregunten, ¿has consumido alguna vez en la vida? Sí. ¿Has consumido alguna vez en los últimos 12 meses? Sí. ¿Vale? Por eso el sumatorio no es un 100%. Bueno, de esa perspectiva, ¿quién hace un consumo habitual? Entendiendo consumo habitual como al menos un consumo en los últimos 30 días, pues uno de cada dos chavales de 14 y 18 hace por lo menos un consumo en los últimos 30 días o más, o más, ¿sí? Y después tendríamos el consumo habitual o compulsivo que se tipifica como una borrachera, al menos una borrachera el uso compulsivo en los últimos 30 días, tendríamos que esos dos de cada 10 chavales al menos se han pillado una borrachera en los últimos 30 días, ¿no? Si nos fijamos en el tema del alcohol, estas dos sustancias, ¿sí? Vemos que, sinceramente, los porcentajes son un poquito mejores, ¿vale? Los chavales si tienen que consumir algo, consumen alcohol y después empezarían con el tabaco, ¿sí? Y entonces tenemos que un 61.8 nunca lo ha probado, es decir, 6 de cada 10 nunca han probado el tabaco, ¿cuál es suyo? No está nada mal, es un esperanzador, ¿no? 6 de cada 10 no está nada mal, ¿vale? Y un 38%, en torno a un 38, ¿vale? Alguna vez en la vida y tenemos 1 de cada 10 que hace un consumo habitual, ¿vale? 1 de cada 10 chavales digamos que ya tiene una adicción instaurada, ¿vale? ¿Para qué me sirve todo esto? Para que veamos lo siguiente, por Dios, hay chavales que no consumen y es más, hay chavales que no van a consumir nunca, ¿sí? No los perdamos de vista, no los perdamos de vista porque esto nos va a ayudar después a hacer o a diseñar los enfoques de prevención, ¿vale? Cuando nosotros diseñamos los enfoques de prevención, tenemos que tener muy claro que ahí habrá ciertos chavales a los que en principio no les sirva la información sobre sustancias, pero quizás si les sirvan la información o si les sirva el trabajo que hagamos de habilidades para la vida, habilidades de comunicación, de negociación, resolución de conflictos, etcétera. ¿Vale? Entonces tendremos que tener también en cuenta estos chavales que no consumen y que no van a consumir cuando implementemos programas. De hecho, después hablaremos de evidencia científica y veremos que hay determinados colectivos a los que no les va a venir bien que hablemos sobre sustancias porque incluso no es que incite al consumo sino que incita quizás a la experimentación. Entonces, bueno, ya veremos cómo manejamos esto. Después va a haber otro grupo que va a ser el de consumo habitual y consumo abusivo. Estos no van a ser los de lo probé o lo he consumido en el último mes algo. Estos van a ser los de lo consumo mensualmente o a diario. Y este colectivo habrá que tenerle especial atención. Esto también nos va después a diseñar, nos va a ayudar a pensar en el diseño, ¿no? ¿A quién dirijo yo los programas de prevención en el medio escolar? Lo digo porque tenemos una tendencia, después lo hablaremos un poquito más en profundidad, tenemos una tendencia marcada hacia los programas de prevención universal a los que tocan a todos los chavales en temas de prevención de consumo, pero no todos los chavales son iguales, ni todos los chavales tienen el mismo riesgo. Tenemos un colectivo, este colectivo, de consumo habitual, consumo abusivo, consumo compulsivo, que tiene unas necesidades específicas y que ya son consumidores, bueno, los de consumo abusivo ya son consumidores, tienen unas conductas instauradas. Les va a servir a los de consumo instaurado estrategias de prevención universal dedicadas a todos los colectivos. Tenemos que verlo, quizá debemos empezar a plantearnos que hay que hilar más fino, hay que hilar más fino. Esto tiene sus problemas, pero lo analizaremos un poquito más tarde. Respecto al tema del tabaco, nada, quien quiera, después os recomendaré una serie de recursos y también quien quiera acceder a esta encuesta, es una encuesta en abierto para que se la estudie bien a fondo, pero esta gráfica a mí, bueno, sobre todo os la comparto para que veáis que pese a que la tendencia de consumo respecto al tema del tabaco es una tendencia bastante homogénea, las pulgas son bastante planas, son de tendencia descendente. Si vemos los datos de 1994-1996, estaríamos hablando de un 64% de alguna vez en la vida que he consumido tabaco, ahora estamos hablando de un 38%, bueno, vamos a ver, no es para tirar cohetes pero bajo un 20%, ¿vale? Un 20% algo es algo, ya digo, yo soy de naturaleza positiva, ¿sí? Es verdad que es bastante horizontal la tendencia de consumo de tabaco pero también es un poquito descendente, ¿no? Están emergiendo todo el tema del consumo de cachimbas, el consumo de cigarrillos electrónicos que esto, bueno, esto podría dar para otro webinar específicamente, ¿sí? Respecto al consumo de alcohol, pues ya veis, también, ¿sí? Nos mantenemos en picos extraños, poco comprensibles, hay algunos que coinciden, algunos descensos coinciden con las dos leyes del tabaco que se legislaron hace unos años, ¿no? Pero bueno, también si lo veis, a grosso modo, la tendencia también es descendente, un poco descendente, horizontal, pero un poco descendente, ¿vale? Bueno, habrá que tenerlo en cuenta. Fijaros, respecto al consumo de alcohol, estas gráficas son curiosas, ¿no? A mí me gustan mucho, es respecto al consumo, la prevalencia de alcohol, qué conductas se relacionan con mayor fuerza, ¿no? Fijaros qué interesante, ¿no? El consumo de alcohol entre 14 y 18 años, ¿no? Los consumidores de alcohol, los chavales que consumen alcohol, esa conducta se relaciona poderosamente con padres que les permiten beber. Dice, joder, Jesús, has descubierto aquí América. No, no, esto es relevante, ¿sí? La permisibilidad respecto al consumo de alcohol genera consumidores de alcohol, ¿no? El inadecuado discurso social a nivel familiar genera consumidores de alcohol, ¿no? Hay una relación poderosa, exactamente igual que, pues, como lo voy a decir de otra forma, las borracheras los últimos 30 días estás consumiendo. Y también el tema del policonsumo. Entonces, el consumo de unas sustancias lleva al consumo de otras. Hay una relación bastante directa, ¿no? Sin embargo, las pellas, pues, parece que no tienen una fuerza tan intensa, ¿no? Más datos, pues, también sobre el consumo de alcohol. Lo mismo, consumo intensivo. Ya no estamos hablando de consumo, ¿vale?, una vez al año, pero ojo, que la prevalencia sigue yendo hacia abajo, ¿no? Y ahí estarían los fenómenos de borracheras y binge drinking, este tipo de consumo que busca específicamente cogerse una borrachera, pues, mira, parece ser que los dos tipos de conducta tienen una trayectoria ligeramente descendente, ¿no? Aquí también hay cosas curiosas, ¿no? Dice, ¿de dónde consumes? Bueno, pues, en 2020-21, lo siento, pero ha subido bastante el tema de los chavales consumen alcohol o han consumido alcohol durante los últimos dos años en casa, en casa, que estos decíamos, ah, ¿en casa van a hacer menos consumo? Bueno, pues, parece, bueno, han cambiado los lugares de consumo y no las pautas o los niveles de consumo, ¿no? Han conseguido alcohol donde lo tenían. Respecto al consumo de cannabis, pues, también podéis ver que tendrían, pues, tenemos ahí un despunte importante desde el 94 al 2004, ¿vale? Subió la prevalencia de consumo de cannabis bastante y, sin embargo, desde 2004, pues, con las fluctuaciones, pim, 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 también hemos ido un poquito hacia abajo. Ups, ya digo, debo ser muy positivo, pero, bueno, a mí esto me parece esperanzador. Vamos a solucionarlo todo, no vamos a solucionarlo, vamos a hacer que todos los chavales que ninguno consuma, no tampoco, pero es esperanzador desde mi punto de vista, ¿no? Y en este gráfico, otra vez, el consumo de cannabis se relaciona, fijaros, sobre todo, con el tema del policonsumo y esto ya es un fenómeno que está descrito a nivel teórico, ¿no? Que son los consumos en escalera, es decir, el chaval que consume alcohol tiene más probabilidad de consumir tabaco y el chaval que consume alcohol y tabaco tiene más probabilidad de consumir cannabis y sigue subiendo, ¿no? Entonces, el policonsumo es un factor de riesgo específico para el consumo de sustancia, por supuesto, ¿no? Como no podía ser otra forma. Seguimos, ¿no? Respecto al consumo problemático de cannabis, para hacernos una idea, ¿no? El consumo problemático de cannabis, la prevalencia de consumo problemático de cannabis, bueno, pues ahí está, se mantiene, ¿no? Entre todos los estudiantes, pues la prevalencia de consumo problemático es en torno a un 3%, podríamos decir que 3 de cada 100 tiene un consumo problemático de cannabis, mientras que entre consumidores habituales, ¿sí? El 17-18%. ¿Qué quiere decir esto? Que no todos los chavales de 14-18 consumidores de cannabis desarrollan un consumo problemático. Esto también es interesante hablarlo con ellos, ¿no? Porque te, bueno, para hacerles conscientes de la problemática y la realidad, ¿no? Es decir, 2 de cada 10 de los que fumáis o que os declaráis fumadores de cannabis esporádicos, aunque sea, vais a desarrollar un consumo problemático, ¿no? Vas a desarrollar problemas, ¿no? En este sentido. Lo digo porque la percepción social que hay y la percepción social de los chavales o de los adolescentes respecto al consumo del cannabis, bueno, pues parece ser que se puede consumir sin problema, al fin y al cabo es verdad que la dependencia física del cannabis es bastante pobre, pero la dependencia social y la dependencia psicológica no, ¿no? Entonces, bueno, habrá que hacerles conscientes también de esto, ¿no? Sobre todo a los que ya son consumidores. Seguimos avanzando, ¿sí? En temas del consumo de cocaína, antes aparecía una noticia sobre consumo de cocaína. España es el mayor consumidor de cocaína a nivel europeo, Dios mío, como si todos los españoles estuviéramos metiéndonos rayas de coca, ¿sí? Por favor, una baguette y una raya de coca, todos los españoles, ¿no? No por Dios, no, ¿vale? ¿Que ganamos en las estadísticas? No lo dudo, ahí están las estadísticas a nivel europeo, ¿sí? ¿Pero de qué? ¿De qué porcentaje estamos hablando? Bueno, la prevalencia de consumo de alguna vez en la vida en 2009 era un 9%, uno de cada diez, que esto dices, Dios mío, alguna vez en la vida, esto significa que uno de cada diez chavales se ha metido una raya alguna vez, ¿es preocupante? Sí, fíjate, pero ahora en 2021 es un 2,7, entonces dices, bueno, bueno, ¿preocupante? No lo dudo, pero vamos a respirar, ¿no? ¿Que nos tenemos que desentender? No, pero nos tenemos que tranquilizar, ¿no? La relación vuelve a ser la misma que hablábamos antes en esa gráfica, ¿no? El consumo de cocaína se relaciona poderosamente con el policonsumo, podríamos decir que no hay consumidores de cocaína exclusivamente, como no podía ser de otra forma, ¿sí? Y con el tema de las borracheras, es decir, el consumo de cocaína se relaciona con el consumo de otras sustancias, ¿no? De hecho, bueno, podríamos dar casi, por supuesto, un consumidor de cocaína consume muchas cosas más, ¿vale? Y respecto a otras drogas, también he puesto esto para que veáis, nada, solo la tendencia, poco más, ¿no? Bueno, pues las tendencias, ahí hay un pico, en el año 94-2002, ¿no? Un pico, bueno, que fluctúa, hay determinadas sustancias que de repente pegan un pico que tampoco, yo nunca he sabido por qué, ¿vale? Pero la tendencia general, bueno, la general del 94-2021, sinceramente, bueno, ya digo, me gusta ser positivo, o por lo menos me gusta vivir tranquilo, ¿no? Atento, pero tranquilo, ¿vale? Todas estas gráficas, no es que tenga mala leche, pero yo cuando he trabajado con familias, en las ampas de los colegios, yo estas gráficas las trabajo con los padres, ¿no? Es verdad que hay veces que genera mucha alarma, pero hace falta comentarlo con ellos, y muchas veces las he trabajado con los padres, ya digo, en las ampas de los colegios, comparando las noticias y aportando la objetividad de los datos de estas encuestas, ¿no? ¿Por qué? Pues necesitamos, necesitamos contextualizar, necesitamos ir a las fuentes de esos titulares, ¿no? Y como profesionales, por Dios, ya como padres hace falta, como profesionales muchísimo más, profesionales de intervención, profesionales educativos, no podemos caer en un inadecuado discurso social de alarma social, más que nada porque al final nos inmovilizamos, ¿no? ¿Nos parece que todos nuestros asesabales son porretas? No, hombre, no, por Dios, vamos a los datos, a los datos, ¿sí? Parece que todos necesitan atención psiquiátrica, no, 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 frena, frena, Jesús, ¿vale? Frena tu mente, vamos a los datos, ¿no? Ah, esta gráfica me gusta mucho, con esta quiero terminar, no os voy a aburrir más con estadísticas, es solo para hacernos una idea. Les preguntan a los chavales qué acciones contra las drogas creen que son más útiles, ¿sí? Entonces dicen, los estudiantes consideran importantes o muy importantes las siguientes medidas para solucionar las drogas. Esto, esto a mí me encanta, esto, por Dios, es un soplo de aire fresco, esto, esto me anima a seguir poderosamente, ¿sí? Fijaros, casi el 100%, no sé si hay un 94% de los chavales, dicen que la educación en las escuelas es importante o muy importante para solucionar el problema de las drogas. Después parece que lo que hacemos con ellos en las escuelas es que si les da igual, se lo pasan por el forro, si no me hacen ni puñetero caso, pues no tardan ni puñetero caso, pero de 14, 18 años opinan que es una de las medidas más importantes para la prevención del consumo. Algo debemos estar haciendo bien si lo estamos haciendo para que la percepción social de esos propios chavales sea esa. Y sin embargo, la que peor propaganda tiene dentro de los chavales es la legalización, que eso también es curioso. Entonces, el discurso social, la percepción social de los chavales no es tan mal como pensábamos. Es decir, la legalización de todas las drogas y la legalización del cannabis, ellos creen que es la medida menos importante de todas las que lo ofrecen. pues qué bien, ¿no? Qué bien. Y sobre todo eso, poner el foco en eso, la educación en las escuelas. Pues fantástico, ¿no? Vamos a trabajar la educación y la prevención en ese ámbito. Entonces, después de todo esto, por Dios, después de esta contextualización de datos, después de haber hablado de esto, vamos a calmarnos, vamos a frenar y vamos a ir bien. Me pedían, cuando me encargaron la ponencia, que hablar un poco de la detección de conductas adictivas en el medio escolar. Parece que es una cosa que inquieta. Claro, aquí hay un problema. La detección de conductas adictivas en el medio escolar, si no frenamos, si nos empoderamos de nuestro poder como docentes, como agentes de prevención, podemos caer en el ser el policía. Y si no caemos en el ser el policía, yo me he encontrado directamente padres que directamente me recogen y me dicen cómo se hace el test de sudor, cómo puedo hacer un test de detección de drogas en orina a mis hijos. Entonces, caeríamos, ya no eres un policía, ya eres un técnico laboratorio, orine usted en el frasco. Y si no, terminamos siendo los pasadores de test, que esto también hay profesionales, ya sea en el ámbito de la psicología, de la educación, que me dicen qué test puedo pasar para medir niveles de dependencia, para medir daños, para medir conductas adictivas problemáticas. Fijaros, al final ponemos el foco en ser policías, en ser agentes analíticos o ser pasatest. Lo que deberíamos es parar un momentito de nuevo y plantearnos en qué me estoy convirtiendo, en qué me estoy convirtiendo y cómo quiero que me vean, qué quiero ser para los chavales que atiendo, para la comunidad educativa. Quiero ser un policía, un agente analítico, un pasatest, y eso fijaros que yo soy enfermero, que manejo, ya no, pero lo de las muestras biológicas a diario y lo de los test también. ¿Qué quiero ser? Yo, sinceramente, la detección de conductas adictivas en el medio escolar no debería pasar ni por ser el policía, ni por ser un agente analítico, ni por pasatest. ¿Qué pretendo conseguir? ¿Qué quiero ser para ellos? Yo creo que la detección de conductas adictivas en el medio escolar se debe basar principalmente en dos cosas, y dos cosas que tenéis, sinceramente, si sois profesionales dedicados a esto, lo tenéis. Primero, el llamado ojo clínico, el ojo clínico, y por otro lado, el sentido común, que por otro lado decían que es el menos común de los sentidos. ¿Qué quiero decir con esto? Por Dios, si sospecháis, si sospecháis un abuso de sustancias, una conducta adictiva en un chaval, si la sospecháis es que seguramente la hay, hay algo detrás. Y si no la hay, seguramente haya suficientes factores de riesgo como para que antes o después la haya. Entonces, tampoco me hace falta un test de orina, ni me hace falta, yo qué sé, unas esposas. Tampoco me hace falta presionar para que me digan si consumen y no. En los talleres de educación, de prevención de neurodependencias, que trabajo con profesionales o con padres, una vez que tú sabes las sustancias y los efectos que ocasionan, solo por la clínica que ofrecen en el consumidor, ya sabes que esa persona consume algo. A lo mejor no sabes ni la cantidad, ni el medio, ni el tipo, pero sabes que consume algo. Y si no, la propia conducta del sujeto ya te está orientando hacia los factores de riesgo que le pueden hacer consumo. Entonces, ¿para qué necesitamos más datos? Yo entiendo que si manejaran una, no sé, si manejaran una excavadora o una grúa, sí que hubiera, a lo mejor hay que hacerles test de consumo, esto de drogas en orina, pero no estamos hablando de esto, no estamos hablando de este tipo como negativa. Entonces, por Dios, ojo clínico y sentido común, si del que dudas ya casi que lo sabes. Ya digo, ¿qué pretendo conseguir? Desde la perspectiva de la prevención podemos caer en un problema. A mí muchos profesionales se me acercan, cuando hablaba con Pepa también, parecía que había cierta inquietud sobre lo que serían los consejos. Jesús, dame consejos, dame recetas mágicas, dame, ya digo, una guía, un patrón, cuatro cosas que me solucionan en la vida a nivel de prevención de consumo con la población escolar. Es decir, Jesús, eres, no me acuerdo cómo se llamaba, el druida de Aster y Sobelis. De verdad que lo lamento, pero no existen, no existen las recetas mágicas, no las hay. Si nosotros buscamos en prevención de drogas de dependencias, en consumo de sustancias de abuso, relaciones directas causa-efecto, no las hay. Son multicausales y el abordaje también tiene que ser multicausal. O sea, no hay recetas mágicas, no hay consejitos. Claro, ante esto, vosotros podéis coger y decir, bueno, pues ahora como decía Abelis, si no me das la posición mágica, pues me... Cayo, no respiro. Sí, bueno, espero que no, espero que como profesionales tiremos para adelante. Avancemos un poco, ¿dónde ponemos el foco? En la prevención escolar. Entonces, ¿qué hago yo en mi colegio? Y en el enfoque de la prevención escolar digamos que hay dos luces al final del túnel, dos métodos que podemos trabajar, dos métodos comúnmente conocidos. Yo creo que no estoy diciendo nada nuevo. Por un lado, la reducción de la demanda. ¿Y qué es lo que pasa? Que a nivel escolar ponemos el foco ahí, en la reducción de la demanda. Es decir, trabajamos con los chavales para que tengan competencias, habilidades para decir que no, para resistir la presión de grupo, para que trabajamos con los padres, para temas de... Intentamos que la población no demande ese tipo de consumo. Pero se nos escapa la otra vertiente. Una vertiente, ya digo que a nivel teórico ya está descrito hace mucho tiempo, que es la reducción de la oferta. Y yo creo que la reducción de la oferta en el ámbito educativo, en el ámbito preventivo, nos da miedo. Nos da miedo. Nos es muchísimo más difícil ver intervenciones de reducción de oferta que de reducción de demanda. Intervenimos con chavales y con padres, pero nos cuesta entender que también tenemos cierta capacidad de reducción de la oferta. Y dices, pero Jesús, ¿cómo? Yo no soy policía, yo no puedo andar cacheando. No puedo... ¿Sí? Es que hay muchas formas de reducir la oferta. Porque reducir por la oferta, por ejemplo, también es trabajar lo que hablamos antes del inadecuado discurso social o la disponibilidad de sustancias en el medio escolar y en el medio familiar. Decíamos antes que los chavales durante los últimos años han estado consumiendo en casa alcohol. ¿Sí? Entonces, también tenemos muchas competencias que deberíamos pensar, deberíamos plantearnos sobre la reducción de la oferta. Lo que pasa es que nos pilla bastante más lejos. Otra cosa que me gusta trabajar con mis alumnos de drogodependencia es despertar el espíritu crítico. Por Dios, estamos perdiendo el espíritu crítico a nivel social y estamos perdiendo todo lo que es el activismo social. Esto también es reducción de la oferta. Podríamos hablar de dependencias conductuales, del tema de la dependencia al juego, pero que no podemos hacer crítica social porque nos han puesto al lado del instituto una casa de apuestas. Claro que podemos, lo que pasa es que yo creo que estamos perdiendo parte de ese activismo, activismo social. Y por lo tanto, menos valoramos la reducción de la oferta o por lo menos entendemos que no nos toca. Respecto a las estrategias de la prevención, fijaros que utilizo aquí un modelo que no se utiliza en el ámbito de la prevención, se utiliza en el ámbito sanitario, pero que me sirve para explicar una cosa. En el ámbito sanitario se habla de prevención primaria, secundaria y terciaria. Hay tres tipos diferentes de prevención. La prevención primaria es la que conocemos todos, es evitar que pase la situación, evitar estrategias para evitar que consuman los chavales. La prevención secundaria sería estrategias de detección precoz. Ojo, pongamos el foco también en esta, ya no es solo que no pase, ya es lo que hablábamos el estar atentos, tener despierta ese sentido común y ese ojo clínico para hacer una detección cuanto más precoz mejor. Y la prevención terciaria sería el tratamiento y evitar las complicaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos un colectivo que es verdad que es un colectivo menor que el otro, pero que ya tiene conductas adictivas instauradas. ¿Con este qué? ¿Ya no hacemos prevención? Si ya consume, ya no podemos prevenir. No, no, sí que podemos prevenir porque el tratamiento, el acompañamiento y la deshabituación es prevención terciaria. Es decir, que podemos hacer prevención con todos los chavales. No consuman, hagan escarceos y experiencias, hasta los consumidores habituales. No los perdamos de vista. Hacemos prevención en todos los ámbitos. Ya digo, no perdamos de vista los de especial riesgo porque se nos escapan. Este es otro modelo de estrategias de prevención que se utiliza muchísimo más en el ámbito de la prevención de las dependencias, que es este, la prevención o intervención universal, la selectiva y la indicada. ¿Qué es lo que pasa en el ámbito de la prevención? Bueno, pues que dedicamos muchísimos recursos a la intervención o la prevención universal. Es decir, con colectivos que en principio no consumen. ¿Qué es lo que pasa? Que la gran mayoría de los programas de prevención estamos dedicándolos justo a este colectivo, que es el colectivo que no consume. Y dice Jesús, pero hay que intervenir con ellos porque a lo mejor terminan consumiendo. No lo dudo. Si todo lo que hagamos va a estar bien. No va a venir mal. Yo creo que no va a venir mal. Soy muy positivo. Pero ojo, no podemos perder de vista a los de la intervención selectiva, que son chavales de bajo riesgo o que están en riesgo, y a los de la prevención indicada. Que son chavales que ya consumen. Estos dos colectivos se nos escapan o los metemos en el saco de la intervención universal o la prevención universal. Cuando en realidad ya tienen factores de riesgo suficiente como para consumir o ya están consumiendo. Entonces, yo rompo una lanza otra vez. Dejo caer el tema de que debemos empezar a pensar que a lo mejor hay que hacer prevención universal. No lo dudo. Pero empezar a mantener esos programas o esas intervenciones de prevención selectiva indicada. Porque para colmo, durante bastante, durante un tiempo estuve trabajando dentro de la FAD para el programa de prevención selectiva. Por ejemplo, pues con el secretario gitano o con colectivos de especial riesgo. Cuando llegó la crisis, los primeros programas que se cayeron, que se dejaron de subvencionar, fueron ese tipo de programas cuando es la población más vulnerable. ¿Por qué? Pues no sé, a lo mejor es por rédito político o por otro tipo de cosas. Pero ahí está. Bueno, seguimos avanzando. Hay que tener en cuenta que la prevención, en prevención no hay consejitos, ya decía yo antes. ¿Por qué? Porque la prevención es una ciencia. La prevención se basa en la ciencia y es una ciencia en sí misma. Esta presentación, esta diapositiva, no la he cogido en los mías, es de Vitor Villanueva, es un preventivista, creo que es de la Universidad de Valencia. Para que se den, en la prevención de interdependencias se basa en muchas cosas, en un marco legislativo, en el europeo, a nivel nacional, a nivel de comunidad autónoma. Es una disciplina científica que con un método científico genera evidencia científica. Por eso digo que no hay consejos en realidad. Lo que hay son artículos. Lo que pasa es que son complicados de leer. Hay una evidencia científica que avala determinadas intervenciones y desaconseja otras. Pero ojo, en base a resultados científicos, a investigación. Hay una acumulación del conocimiento y por tanto hay unos principios y unos criterios de calidad y hay buenas prácticas en prevención. No todo vale. Hay veces que caemos en el buenismo o en la intuición a nivel profesional. Uno nos va mal, yo creo, pero a veces caemos en eso. Esto es una ciencia y tiene sus evidencias. Y esa perspectiva, dejarme que haga un paseo bastante rápido sobre la evidencia en prevención de drogógencias en el ámbito escolar. Tener en cuenta que vamos a hacer un repaso desde 2004 hasta ahora de los documentos que yo he leído más o que yo he trabajado más y los datos que nos han ido dando. Pero también tener en cuenta que la evidencia es acumulativa, la ciencia evoluciona. Puede haber consejos que en 2004 se aconsejaban porque la evidencia decía que eran efectivos y que a 2020, a 2021-22 han dejado de serlo. O por contra, se aconsejaban en 2004 y la evidencia científica se ha ido acumulando y ha demostrado que efectivamente no íbamos desencaminados. Todos estos documentos después, si queréis, os doy un enlace para que los descarguéis por si alguien necesita leer esta noche que no coge el sueño pues para que se lo lea. Bueno, aquí hay un documento interesante del Departamento de Salud y Servicios Sociales de Estados Unidos. Ayer le tengo mucho cariño no porque le haga ya actualmente mucho caso sino porque fue de los primeros que utilicé. Es cómo prevenir el uso de drogas en los niños y adolescentes una guía con base científica. ¿Qué nos decía? Entre otras muchas cosas porque eso es un dosier. Pues, por ejemplo, nos decía que el desarrollo de programas basados en factores de riesgo y de protección parecían obtener mejores resultados. Ojo que esto ha cambiado un poco. Antes casi todos los programas se trabajaban en factores de riesgo y de protección. Que bueno, que si trabajabas programas sobre habilidades sociales, relaciones de autocontrol, de gestión de problemas y conflictos, habilidades para decir no, parece que tenían mejores resultados que otros. Normalmente los comparaban con las intervenciones basadas exclusivamente en la información sobre sustancias. Que se ha demostrado que si bien es necesaria la información sobre sustancias, sola no es suficiente. Y también trabajaba el tema de, o decía que se debían trabajar el tema de los mitos y las percepciones de errores a nivel social o a nivel escuro. Más cosas. Nos decía que tuviéramos precaución al trabajar en grupos universales con probación subsidiaria de intervenciones selectivas. ¿Qué quería decir con esto? Que tuviéramos cuidado, y esto se repite en la evidencia que voy a ir hablando en las siguientes diapositivas. Se repite. Decía que tuviéramos cuidado con los programas universales con los que trabajamos con todos los chavales. En los que hubiera chavales que precisaran una intervención selectiva en grupos paritarios. ¿Por qué? Pues porque parecía que en estas intervenciones tan inespecíficas los participantes tendrían a reafirmar conductas de abuso de drogas. Es decir, que a los chavales que precisaban una intervención selectiva a estos no les iban bien. Y el resto, a lo mejor, podían mirar al de al lado y contagiarse. Después decían que la implementación combinada de programas era la que estaba obteniendo los mejores resultados. Y eso también nos da datos. ¿Qué quiere decir esto? Que la intervención puntual con chavales, bueno, pues es efectiva. Pero si yo hago intervención con chavales y con familias por medio de las ampas del colegio, esa intervención conjunta y combinada generaba muchísimos mejores resultados que la intervención solo con los chavales. Entonces, no olvidemos a las familias. Os he puesto la tablita esta porque, bueno, en su momento me da mucho la atención. Si bien, bueno, pues ahí está este documento, quien quiera leerse lo lea, pero ya digo, de 2004, bueno, deberíamos avanzar. Hay otro documento que yo también he trabajado bastante, bueno, durante tiempo me fundamentó en él para ver qué intervenciones educativas se podían realizar, que es la guía de buenas prácticas y calidad de la prevención en drogodependencias de la comunidad autónoma de la región de Murcia. No porque tenga especial cariño a Murcia, que Murcia es un sitio fantástico, sino, ya digo, por el propio documento. ¿Qué nos decía este documento? Bueno, por uno le decía que la prevención universal debería estar fundamentada en habilidades para la vida, efectos y riesgos del consumo, desmitificación del consumo de drogas e implicación familiar. Si lo veis, bueno, dice más o menos lo del documento previo. Y, sin embargo, la prevención selectiva debía trabajar todo esto, pero además, entrenamiento en habilidades sociales, potencian sentimientos de pertenencia y identidad grupal, saludable, todo el tema de la reflexión personal y el contacto estrecho entre adolescentes, personal educativo y familia. Bueno, esto ya nos orientaba, que el anterior no pasaba, nos orientaba hacia los contenidos a trabajar con cada uno de los colectivos de riesgo, ¿no? Por grupos de riesgo. Y esto sí que, bueno, sí que orientaba, sí que orientaba, ¿no? Que trabajo con cada uno. Además, que decía que tenía que estar centrado en la disminución del consumo de varias drogas, tendría que trabajar el consumo de varias drogas y no solo una, por Dios, habrá que aplicárselo porque una de las cosas que veo, no últimamente, sino desde hace años, son las intervenciones en prevenciones de consumo en la comunidad educativa, en los colegios, centralizados en una sustancia. ¿Qué pasa? Que solo te interesa el consumo de cannabis. Pues resulta que eso, la evidencia dice, que es menos efectivo que el trabajarlo de forma integral, o sea, el consumo de varias drogas, no focalizarlo en una sola. Más que nada porque si lo focalizas en una sola, a lo mejor consigues aumentar la percepción de riesgo de esa, pero a costa de disminuir la percepción de riesgo del resto. Me están dando sesiones de prevención de drogas de cannabis, pero no de tabaco y de alcohol. Entonces decían, ojo, no intervengamos sobre una, trabajemos las diferentes sustancias. También hablaba, y ya empezó a hablar este documento de metodologías. ¿Qué metodologías tenemos que hacer? Pues esto se va a repetir continuamente. Metodologías interactivas y de participación activa, lo siento mucho. La sesión magistral, ya lo sabéis, los educadores, no termina de funcionar bien. ¿Vale? Impliquemos a los chavales porque si no, no, esto no cala. ¿Vale? Habría que trabajar tanto mediadores, o sea, los mediadores que desarrollaran este tipo de intervenciones que fueran profesionales de la educación y de la salud, pero que en cualquier caso ya fueran profesionales del ámbito de educación como de la salud, que tuvieran formación específica, ¿no? Lo que decía la evidencia es que, bueno, que, ya digo, mejor que nada es cualquier cosa, pero lo que generaba mejor evidencia científica era profesionales formados como mediadores y daba un poco igual del ámbito de la educación y de la salud, ¿vale? y si se trabajaba la figura de el igual como mediador de implicar a chavales en proyectos y estrategias de prevención en el ámbito escolar para ser mediadores con chavales más pequeños o de su ámbito, por Dios, que estos también tuvieran una formación específica. Sí, esto es de perogrullo, pero hay que recordarlo, no es lo que decía la evidencia. También decía y empezaron a hablar de la duración cuando se generaba mejor impacto que la duración media de las sesiones tenía que ser de 10 sesiones de seguimiento con sesiones de refuerzo durante los 12 meses siguientes. Entonces, lo siento mucho. De verdad, yo ya... Pero estas intervenciones de, Jesús, queremos hacer un taller de 50 minutos con todos los chavales de cuarto y secundaria de prevención del consumo de cannabis de una sola sesión. Pues mira, ahorrate el dinero y el tiempo. Ahórratelo. La evidencia te dice que eso no funciona. ¿Vale? A partir de 10 sesiones con sesiones de refuerzo durante los 12 meses siguientes estamos hablando de estrategias y de planes. No estamos hablando de intervenciones puntuales a nivel escolar. ¿Vale? Y después que había que hacer adaptaciones de las características poblacionales, ¿no? Esto es de perogrullo, ¿no? En función del colectivo que tengas, en función del desarrollo evolutivo, en función de la edad, había que hacer un tipo de prevención u otro. Y aquí metí una otra vez el tema de la prevención selectiva o indicada. No se puede, quizás, no se deba hacer lo mismo con todos. Esto plantea un serio problema de generar después guetos porque si tú coges cinco, seis o tres o cuatro chavales de cada cuarto del A, B, C, D y los separas para hacer esto, terminas generando ahí un gueto que es difícil de trabajar. Pero bueno. Y siempre coordinado con otras estrategias. Más documentos. 2012. Esto es un documento de la ONU, ¿vale? De la United Nations de la Oficina de Naciones Unidas para la Droga y el Crimen. Este documento era interesante porque es de los primeros documentos que vi yo que ya te dividía en infancia temprana, en media infancia, adolescencia y adolescencia y juventud. Y ya te separaba las intervenciones y la evidencia por desarrollo evolutivo, por etapas. Entonces, bueno, aportaba esa novedad. Después lo que hablaba pues era más o menos lo mismo, ¿vale? Recomendaciones específicas para la infancia y la primera edad, lo que comentaba. Trabajaba, por ejemplo, en la adolescencia temprana trabajar el tema de competencia e influencia social. También mencionaba de 10 a 15 sesiones interactivas con sesiones de refuerzo. Todo el tema, volvía a repetir el tema de los facilitadores capacitados, ¿vale? Ya sea del ámbito educativo, ya sea del ámbito social, ya sea del ámbito de la sanidad, pero en cualquier caso que estén capacitados trabajando factores de riesgo y protección, mitos, conceptos erróneos, trabajar el tema del apego escolar o abandono escolar, abordar el tema de la vulnerabilidad psicológica o vulnerabilidades de psicologías individuales, etcétera, ¿no? Y en el tema de la adolescencia y la adultez, pues ya, sesiones de intervención. Sí que empezaba a contemplar, esto es curioso, contemplaba el tema de las sesiones de intervención breve de uno a uno, esto ya es la intervención individual, ¿vale? También en el medio escolar hay un papelón que están haciendo muchos gabinetes de orientación, ¿vale? Me quito el sombrero con ellos, porque yo creo que eso es competencia suya, ¿no? Hacer ese tipo de intervención individual. Ahí está, muy bien. Y valorar intervenciones más allá de la escuela y de la familia, es decir, ya no solo trabajar con escuela y familia, sino que ese tipo de estrategias de prevención salgan más allá. Y ahí está la potencia del medio comunitario, ¿no? Aquí ya tenemos una tríada fantástica, ¿no? Escuela, familia y medio comunitario. ¿Más evidencia? Pues aquí hay otro artículo de 2012, Contribuciones de la evidencia específica para mejorar la prevención de las drogodendencias en el ámbito escolar. Vuelvo a hablar, bueno, más o menos lo mismo. Voy a ir un poquito más rápido porque me quedo sin tiempo, ¿sí? Ya digo, las aproximaciones son unas didácticas más eficaces, son las más interactivas, hay que tener precaución con los agrupamientos, lo que hablaba antes, ¿vale? También con las intervenciones paritarias, de pares. A mí, de verdad que me gustan mucho los fenómenos de prevención en bola de nieve en los que utilizas como mediadores a los propios chavales. De verdad que me gusta mucho. Pero hay que trabajar con mucho cuidado y formar muy bien a esos mediadores juveniles, ¿sí? A ver qué tipo de testimonio, modelo que están aportando, ¿no? ¿Y de qué forma? Lo mismo, sesiones de 15, de día, o al menos 8, dice este documento, 5 sesiones, recuerdo, en 3 años posteriores, ¿vale? Dice por aquí, las sesiones de corta duración no funcionan y dice directamente, no las recomiendan, si solo puedes hacer una, pues casi que no la hagas. Te viene a decir la evidencia, ¿no? Todo el tema de los dominios, conocimientos sobre sustancias, consecuencias de consumo, contenidos de educación efectiva, habilidades de negación y rechazo, habilidades genéricas, ¿vale? Pone especial foco sobre los adolescentes entre 11 y 14, lo cual es, bueno, pues un poco de perugullo, claro, si las edades medias de inicio de la primera vez que lo consumiste están en los 11, 12, 13, pues vamos a trabajar en esa franja, ¿vale? Digamos que antes de que aparezcan los fenómenos de consumo, ¿vale? Y orientaciones hacia el cambio de conductas más que hacia la adquisición de conocimientos, esto es curioso, ¿no? Trabajar el cambio de conductas. Más documentos y ya nos vamos acercando a la evidencia actual, pues 2014, calidad de la evidencia en reducción de la demanda de drogas, ¿vale? Esto es un organismo europeo que trabaja, genera un marco de referencia para acreditación de programas. Este documento está muy bien para que todos aquellos de la comunidad educativa que queráis poner en marcha un programa, una estrategia, una estrategia de prevención, un programa de prevención en vuestras aulas, oye, os pongáis a diseñarlas, pero que podáis autochecaros vosotros qué tal va la cosa, qué tal estáis haciendo, si estáis contemplándolo todo, digamos que es una forma de autoauditarse, ¿no? Es un sistema de acreditación. ¿Qué nos dice el documento? Ahí y después otro. ¿Qué nos dice el documento? Este es curioso, es un poco, aquí es un poco un jarro de agua fría. Nos viene a decir que la evidencia de programas de prevención escolar es débil, es verdad que es débil, nos debería, a lo mejor debería haber comentado un poco aquí que genera evidencia científica, ¿no? Lo cual no permite marcar programas modelo y que digamos este es el perfecto, ¿vale? Esto es muy difícil en las ciencias sociales, ya lo adelanto. Generar evidencia científica en ciencias sociales es bastante complicado por lo heterogéneo de los problemas y las estrategias y por lo heterogéneo de la población. Entonces es muy difícil, ¿no? Pero sí que tenemos evidencia, lo que pasa es que ya digo, a veces es débil, ¿no? Que nada indica que sea recomendable implementar proyectos solo a base de transmitir informaciones, ya lo sabíamos, no funciona, echar la chapa a los chavales, no funciona, hagamos otras cosas, ¿vale? Que los programas sociales debían estar trabajando conceptos de influencia social, habilidades para la vida, ¿vale? Que son los de habilidades para la vida los que se han demostrado más efectivos en temas de consumo, de prevención de consumo de alcohol, tabaco y cannabis, que los programas interactivos son los más eficaces frente a los no interactivos, ya lo habíamos hablado, que fijaros, que hay una evidencia contradictoria hacia la eficacia de los pares educadores, de chavales haciendo prevención sobre chavales, y mira que a mí me gusta, pero hay que ponerlo a dieta, entre las complicaciones que genera y que no está muy clara la evidencia, uff, hay que tenerlo muy claro, ¿vale? El tema de habilidades para la vida, ya lo he mencionado antes, y también trabajar el tema de la influencia social, ¿no? Que tiene, como factor de riesgo, tiene un factor de riesgo importante en el tema de consumo de sustancias. Y después, que todos los buenos programas, los buenos datos, sobre todo, se dan en programas multicomponente, en estrategias multicomponente. Cuando tú diseñas estrategias de prevención, en el medio escolar, en el medio familiar y en el medio comunitario, de forma sincronizada. Estos son los que mejor resultados obtienen. Más datos. En 2020, pues el currículum de prevención europeo, ¿vale? Este currículum a mí me gusta porque es la primera vez que separa específicamente qué funciona y qué no funciona a nivel de estructura y aplicación de los programas o los proyectos y después, qué funciona y qué no funciona a nivel de contenidos. ¿Vale? Ya digo, es bastante claro. Es un poco lo que hemos ido viendo. Métodos interactivos, las sesiones estructuradas, trabajos en grupo, implementación por un formador o un profesional formado. Me da igual del ámbito, repito, ¿vale? Que hay veces que barremos cada profesión, barremos a su casa. Yo lo hago mejor. Pues mira, aquí parece que no. Me da igual. Del ámbito social, del ámbito educativo, del ámbito sanitario, mira, al final es que esté formado. Que sepa un poco lo que está haciendo, ¿no? Programas multicomponentes, esto es lo que funciona, ¿no? A nivel de implementación y con esos contenidos. Ya digo, vais a disponer. Después os dejo un enlace para que descarguéis todos estos documentos y que os empapéis si queréis, ¿no? Y por último, ya os decía antes que tanto este programa europeo de 2013, estándares europeos, como el de el currículum de prevención europeo, establece todo lo que es las fases que debe seguir un ciclo o las fases que debe seguir un proyecto de prevención. Entonces, serían esas fases, ¿no? Evaluación de necesidades, evaluación de recursos, formulación del programa, diseño de intervención. Claro, espero que ahora entendáis el tema de Jesús, dame un consejo para aplicar la prevención en la escuela. Mira, por consejo así no hay, ¿sabes? Lo que hay es ciencia, lo que hay es codos y proyectos. Esto es lo que realmente funciona. El buenismo, las buenas intenciones, las intervenciones puntuales, el cumplir con yo qué sé qué, ¿no? De fachada, no funciona. Aquí lo que funciona es la evidencia y el trabajo, el diseño, la ciencia, los datos, ¿no? Esto es lo que funciona. Y este marco, este marco y este currículum, estos dos documentos que os he puesto, lo que nos dicen es cómo ir elaborando estos programas, estos proyectos, ¿no? Y además después establece todo esto, que es en función de la fase en la que se encuentra en el ciclo de prevención, ¿no? Digamos, en qué tienes que poner énfasis, en qué tienes que poner atención y qué tienes que ir cumpliendo. ¿Vale? Pues digo, nos dan las estrategias. ¿Vale? No quería yo terminar este tema, ¿no? De la prevención en el ámbito escolar sin romper una lanza en favor de las estrategias de prevención desde la perspectiva del abordaje comunitario. ¿Por qué? Por decir, las escuelas son entidades sociales permeables. Algunos colegios más y otros menos, pero la gran mayoría son permeables, ¿no? Son niños, son padres, son profesionales de la educación, de la no educación, ¿sí? Permeables. Lo suyo sería que las escuelas fueran agentes también de cambio social y de interacción social. Entonces, solo por medio de ese abordaje multicomponente podemos solucionar o tender a la solución de estas cosas. Desde la perspectiva, por Dios, el abordaje comunitario es importante. Claro, el abordaje comunitario requeriría otro webinar separado, ¿no? Pero no perdamos de vista, por ejemplo, que tenemos ciertas responsabilidades como educadores, como padres, etcétera, como profesionales de la educación en el desarrollo de políticas normativas locales de protección y control. Yo creo que hemos perdido, ya digo, lo he dicho antes, hemos perdido un poco ese activismo social, de que si algo no nos gusta a nivel social, a lo mejor es conveniente presionar para el cambio, hacer ese trabajo comunitario para que se generen políticas normativas que nos convenzan más, que funcionen mejor, ¿no? Lo digo porque después a nivel político, a nivel político la prevención, bueno, a veces vende y otras veces no, pero lo que vende es mostrar esto, no hacer proyectos estructurados, vende menos, no perdamos de vista los programas de educación y sensibilización comunitaria, ya no solo de educación como tal, sino de trabajo con la comunidad, no perdamos de vista todo el tema de perseguir la creación de un adecuado discurso social, esto ya lo he dicho varias veces, ya sea dentro de la comunidad educativa, ya sea fuera de la comunidad educativa, tenemos un serio problema, creo, esto es un juicio personal, pero creo que tenemos un serio problema a nivel nacional con el discurso, fíjate que el discurso social, la prevención social respecto al consumo de tabaco, ha cambiado mucho después de las últimas dos leyes de tabaco, ahora está mal visto, de verdad, está mal visto, lo siento por los fumadores, pero está mal visto el fumar, yo creo lo habrán sentido, sin embargo, tenemos un inadecuado discurso social respecto al consumo del alcohol en España, que es monstruoso, por Dios, que el alcohol es una sustancia adictiva, es una droga, así de claro, entonces tenemos un inadecuado discurso social, pues no podemos echar leña al fuego, no podemos, como participantes de la sociedad, no podemos tener y potenciar ese inadecuado discurso social respecto a, depende de qué, esto pasa con el alcohol y pasa con el cannabis también, que parece que últimamente tiene mejor visión social que el consumo del tabaco, ¿no? Pongamos también énfasis en la interacción social con eventos y actividades puntuales, ¿por qué la comunidad educativa no puede salir del colegio? Y mostrarse a nivel social en estos ámbitos, ¿no? Ya digo, en eventos, con actividades puntuales, con participación social, ¿no? Proponiendo un gesto social integrador que asegure los recursos, Dios, necesitamos asegurar determinados recursos a nivel social y a nivel educativo y sanitario, educativo y sanitario, ¿no? Necesitamos poner, bueno, poner énfasis y que se nos dote de esto, ¿no? Conclusiones, conclusiones y que ahora charlamos con las preguntas, ¿no? Sinceramente, debo ser muy positivo, ¿sí? Debo ser muy positivo, yo prefiero tener esperanza y ver el vaso medio lleno, ¿sí? Prefiero ver los datos y ver los últimos 30 años y ver una leve tendencia descendente a creerme y ahogarme en un vaso que dice que somos el mayor consumidor de cocaína de Europa. Respira hondo, ¿sí? No nos ahoguemos en nuestro medio vaso casi vacío, ¿no? Veamos el vaso medio lleno, ¿no? Por otro lado, no hay soluciones fáciles, de verdad, que no hay consejos, no hay recetas de la marmita de los invencibles galos, no lo hay. ¿Qué es lo que hay? Pues mira, hay cierta evidencia científica con sus pros y sus contras que evoluciona con el tiempo, hay ciertas herramientas, ¿sí? Que nos pueden ayudar a trabajar y a diseñar con rigor, pero al final es trabajar y diseñar con rigor, no hay recetas fáciles, en los consumos de sustancias no hay recetas fáciles, no, no las hay, no siento mucho, no hay consejitos. Y por otro lado, sinceramente, este es un judío personal, no me lo permitís, espero, en prevención se hace más lo que se puede que lo que se debe. ¿Qué quiero decir con esto? Bueno, pues que muchas veces hacemos, mira, a nivel micro, si el profesional hace lo que puede, lo que puede, dices, es que no me da la vida, no tengo más tiempo y haces lo que puedes, cuando en realidad lo que debería ser y otra cosa, pero no te da la vida. A nivel gestor de los centros, mira, yo hago lo que puedo, no tengo presupuesto para esto, no te puedo pagar 10 intervenciones en un línea 8, no puedo, no puedo. Entonces, ¿qué haces? Pues haces lo que puedes, más que lo que deberías, que sería una buena estrategia, una buena evaluación previa, tal, no, pues hacemos lo que podemos. A nivel político, pues espero, entiendo, espero, tengo confianza, que se haga más lo que se pueda que lo que se debería hacer, ¿no? Pero bueno, quizás es voluntad de todos, tanto a nivel micro, meso como macro, ¿no? Quizás debamos sentarnos y decir, ¿qué, qué, 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 y ahora qué? ¿Diseño bien? Digamos, hago poco, pero bien diseñado, o sigo dando, ¿no? Palos de ciego a nivel de diseño, ¿no? Y bueno, pues poco más, ¿no? Voy a dejar de compartir. Ah, sí que os he dejado aquí, mira, os he dejado aquí los documentos sobre los que he trabajado, los que he diseñado, todos estos documentos que he ido mencionando, y también tres vídeos muy interesantes de ponencias sobre prevención en drogodependencias, que además son de septiembre este año de la Universidad de Valencia, y bueno, hago un otro recurso que he ido mencionando, os lo he dejado todo en una carpeta compartida, por si acaso queréis escanear el código y descargarlo, bueno, para que lo tengáis, ya digo, como hay agentes de aquí de prevención y gente del medio educativo, pues espero que podáis utilizarlo. De todas maneras, ahora a lo mejor, si puedo, cuelgo el enlace en el chat para que quien no pueda hacer fotito al código QR, pues que lo que lo descargue en el enlace, ¿vale? Y nada, y quedo yo aquí, voy a dejar de compartir, voy a dejar de compartir pantalla, aquí, y nada, quedo a vuestra disposición para lo que queréis. Perfecto, Jesús, muchas gracias por tu presentación, por tus datos, si luego quieres dejar lo que comentabas en el chat, encantado, ahora es el momento de todas las personas que nos están siguiendo y realizarte alguna pregunta, ya tenemos alguna, si te parece, te la lanzo, que nos escribía antes que, bueno, una de las personas que realmente ha estado siguiendo, que llamaba poderosamente la atención que no se le pregunte a los y las estudiantes de secundaria cómo influye la intervención de las figuras parentales en el uso-abuso de sustancias adictivas y si se potenciara la relación padres-madres y profesorado, si se podría mejorar la prevención de ese uso o abuso. Pues tienes toda la razón, sí, esto es de Juana, ¿verdad? Sí, he abierto el chat aquí, sí, sí, pues tienes razón Juana, ¿sabes qué pasa? Si tenéis ocasión de meteros en estudios en el cuestionario este, aporta muchísimos datos de verdad y aporta además también muchos, hace poco, hace ocho años o así, empezaron a preguntar también sobre las TICs, ¿no? Entonces, aporta y también sobre las apuestas, entonces hay muchísimos datos, pero es verdad que más allá del tema de tus padres consumen o este tipo de preguntas cortas, pues no, no hay un análisis más largo. De todas maneras, tener en cuenta que esto es un estudio cuantitativo, está en base a encuestas, entonces las preguntas son muy limitadas y hay que interpretarlas, pero hay que leer las preguntas que se le hicieron a los chavales para poder interpretar las respuestas, pero es muy cuantitativo. Sí que hay estudios, por ejemplo, la FAD hace estudios por medio de FAD Juventud que son de corte más cualitativo y que hacen análisis de discursos en los que ya cogen a chavales y por medio de entrevistas en profundidad o de grupos focales les preguntan en profundidad, ¿no? Y entonces eso te sirve para generar perfiles, te sirve para, bueno, para un poco embeberte de la realidad y la interpretación. Y ahí salen datos muy interesantes, es decir, en estudios quizás, Juana, no veas ese tipo de datos, pero hay investigación cualitativa muy interesante que sí que te lo aporta en este sentido, ¿no? Y después, si se potencia la relación pares-males, pues por supuesto, yo creo que lo que digamos a eso, pues sabemos que cuanta más relación entre los chavales, los pares y el medio escolar exista, pues todo fluye mejor, por supuesto, todo fluye mejor. Yo he tenido, he vivido experiencias muy bonitas, sobre todo eso, trabajando con padres, incluso en alguna intervención en la que intervenciones educativas en prevención en las que la intervención era mixta, es decir, se hacía intervención con chavales, se hacía intervenciones con padres y había algún momento de intervención mixta, y eso es muy bonito. Lo que no he vivido es intervenciones mixtas, fíjate que llevo años, pero no he vivido intervenciones mixtas entre padres, madres y profesionales de la educación, pero ojalá, ojalá existiera, ¿no? Sería bonito. Voy a ver si encuentro el enlace que no sé dónde, aquí. Vale, mientras se plantea alguna pregunta más, recordar a toda la gente que nos está siguiendo que antes de finalizar la sesión se os va a mostrar un cuestionario que, bueno, debéis rellenar para que luego se os remita ese certificado de asistencia a esta sesión que ha impartido Jesús. No sé si queréis preguntarle algo más, tenéis el chat, podéis levantar la mano vía digital que permite Zoom o a través de preguntas y respuestas, es ahora el momento, creo que hay una pregunta de María Rosa que ha levantado la mano. No sé, María Rosa, si quieres escribir o... Hola. Hola. Hola, ahora te he escuchado a Jesús. Vale, perfecto. Mira, yo te quería preguntar porque el uso de internet les está influyendo bastante a los chavales, las redes sociales, entonces todos han visto cómo se puede hacer un porro y siguiendo las indicaciones de ciertos compañeros, cómo se... y tampoco se les pregunta estadísticamente cuántos han visto qué tipo de información cogen a través de internet, porque al final internet es muy grande, pero no cogen la información buena o cogen la mala. Entonces, en estos estudios, ¿cómo se podría meter este punto de las redes sociales? Claro, sí que vamos a... Estudios sobre temas de manejo de las TIC en la población juvenil y adolescente, esto hay una barbaridad. Si preguntas específicamente sobre la relación entre consumo de TIC, uso de las TIC y consumo de drogas, bueno, pues ahí hay menos datos. Ojo, yo soy de la opinión de que la información la van a conseguir. O sea, la van a conseguir. Asumamos que la van a conseguir. Antes la conseguían preguntándole a Josete, que era el colega del parque y ahora la consiguen viendo a Instagram porque hay una figura que se pone a liar porros. O sea, la información está. Está. En el tema, en la problemática de las TIC y los jóvenes y los adolescentes, en realidad, lo que deberíamos hablar es de hasta qué punto estamos enseñando a los chavales a ser competentes a nivel digital, ¿no? Competentes. Y dentro de las competencias a nivel digital está la crítica. ¿Hasta qué punto son capaces de ser críticos, ¿no? A nivel social, a nivel de uso de las TICs. Claro, aquí hay un problema, ¿no? Yo cuando he trabajado con padres sobre este tema, hay un problema serio porque cuando me he puesto, por ejemplo, a trabajar con ellos hasta qué punto son competentes a nivel digital, que hay una serie de cuestionarios ya hechos por la Comisión Europea sobre lo que es un competente a nivel digital, ¿no? Lo que termina pasando es que les estamos pidiendo a los chavales competencias digitales que no tenemos nosotros. Y esto es un problema. Claro, es un problema. Le estamos pidiendo conductas que no desarrollamos, ¿no? Somos nosotros verdaderamente críticos con lo que consumimos a nivel de TICs, ¿no? Desde luego, la dualidad fíjate, en estudios sí que aparecen datos, pero yo creo que no aparecen datos de consumo de drogas y consumo de TICs a la vez. Se han medido de forma separada. Pero yo creo que debemos reflexionar, O sea, los chavales aprenden de forma espontánea con el uso de las TICs, como muchos de nosotros, de forma espontánea. Aquí nadie seguro que se ha leído unas instrucciones del teléfono móvil que tengáis. Nadie. Es intuitivo. Pero eso no quiere decir que seamos competentes. O sea, el uso, el uso de dispositivos no es ser competente a nivel digital. Y a los chavales les estamos pidiendo un grado de competencia que muchas veces los adultos ni siquiera tenemos. Y el profesorado a veces tampoco. De hecho, por eso hay mucho profesorado formándose en este ámbito, ¿no? De las competencias digitales. Entonces, bueno, no sé. No sé si te he respondido, María Rosa, pero es un tema interesante. Jesús, Andrés, también te comentaba que, bueno, has hablado de la permisibilidad de los padres puede favorecer el consumo. Como profesional de la salud, en contacto con jóvenes y escuelas, ¿en tu opinión, hoy la educación, la comunidad educativa va alineada y en función de lo que la sociedad quiere promover? ¿Qué quiere promover la sociedad? Pues Andrés, esto no sé, es complicado. O sea, ¿qué quiere? O sea, yo sobre todo lo he mencionado respecto al tema del consumo del alcohol. Es que, fíjate, yo lo que termino viviendo a nivel de prevención es que hay inquietud por parte de los padres y la comunidad educativa respecto al consumo de drogas, pero no al respecto al consumo de alcohol. Y el alcohol es una droga. Eso ya te está marcando la percepción social. ¿Qué quiere la sociedad? Pues yo sinceramente no sé si quiere o no quiere. Yo creo que la sociedad no es consciente que el primer escalón de consumo es el alcohol y no estamos poniendo el foco en el primer escalón de consumo. Y la sociedad, yo creo que no, o sea, nos pongamos como nos pongamos y mira que aquí en este colectivo que somos ahora de 47 personas, yo creo que estamos especialmente sensibilizados respecto al tema del consumo de drogas. Si yo cojo ahora y os invito a los 47 a una barbacoa y llegáis a la barbacoa y solo hay botellas de agua y refrescos de cola, no digo que me pediríais una cerveza, pero digo que os extrañaría. Entonces, ¿qué quiere la población? Yo creo que la población quiere una cerveza. O sea, no sea, hay ciertas hay ciertas sustancias en las que el discurso social, la percepción social, todavía no es sensible hacia la problemática. Entonces, yo creo que la sociedad que pide a la comunidad educativa, eso no se lo pide. Eso sí, como profesionales, digamos que tenemos una responsabilidad, ¿no? Debemos estar más atentos a estas realidades, hacer sensible a la población escolar y a la población a nivel social de que esto es un problema y que además es la puerta de entrada. Pero vamos, anda que no llevamos años con esto. Pero teniendo en cuenta que somos un país vitivinocular, la cosa está complicada, se ha legislado mucho respecto al tema del tabaco, a ver qué es elegir respecto al tema del alcohol, va a estar complicado. Otra de las asistentes dice que entiende perfectamente que las intervenciones puntuales no son efectivas, pero que es muchas veces lo único que se tiene, se tienen pocos medios y poco tiempo. Si no cuentan con más recursos, ¿cómo lo hacen? Claro, por eso decía yo que decían las conclusiones, en prevención se hace lo que se puede más que lo que se debe, ¿no? Sí, te he dicho la razón. También, ojo, también he dicho que yo voy siempre el vaso medio hielo. Entonces, de esa perspectiva, si no se puede hacer otra cosa, pues bienvenido sea, bienvenido sea, pero siempre siendo conscientes de que lo que ha demostrado ser eficaz es otra cosa. No te puedo responder, o sea, te respondo que como soy eminentemente positivo, creo que entre poco y nada, mejor poco, pero que debemos tener todo el rato el rumrum como profesionales de la prevención o como profesionales de la educación o profesionales de la sanidad, los que estén detrás, que hay cosas que se han demostrado eficaces y otras que no se han demostrado eficaces, pero mejor algo que nada. Claro que sí. Muchas gracias Jesús, pues estamos a punto de llegar a las 7 de la tarde, no sé si hay alguna pregunta más, es el momento ahora de pues abusar de esa presencia de Jesús, por si tenéis alguna duda más, algún dato más que os quiera aportar y nada, si no, otra vez Jesús, darte las gracias por tu tiempo, por el tiempo de la diputación, quería simplemente compartiros la pantalla del próximo webinar, que será el quinto de este ciclo de prevención de conductas adictivas, será el 8 de noviembre, pues el psicólogo Jesús Herranz va a tratar el tema de la violencia de género como agravante para el abuso de sustancias y nada Jesús, pues si te parece procedemos para que acabes tú esta sesión y nada, despedirte por si quieres añadir algo más. Nada, que muchísimas gracias por haberme invitado, muchísimo ánimo a todos, que yo creo que estamos todos en el mismo barco y que menos mal que estamos en el mismo barco, de verdad, que positividad, positividad, que seguir con ello, pero también eso no perdáis el norte, o sea, que hay cosas que se han demostrado más eficaces, no perdamos el norte. Formémonos, a ello. Perfecto, Jesús, muchas gracias, muchas gracias a María Carmen Jover, diputada de Servicios Sociales y Igualdad de la Diputación y nada, nos emplazamos al siguiente webinar, os dejamos ahora ese documento para rellenar y os enviamos el certificado de asistencia y tenemos Jesús, muchas gracias.